¿Cuál es la oportunidad de ganar el compositor? Mucho porque es la sociedad autoral que se encarga de proteger los derechos de nuestras canciones y sin duda estos eventos disfrutamos mucho porque nos consienten, quisiéramos que hubiera más premios VMI en el año, unos 2, 3 para disfrutarlo, pero la verdad significa mucho, les agradecemos a VMI por estos eventos que nos motivan a seguir componiendo más canciones y pues esperemos los siguientes años también seguir viniendo, ya son varios años consecutivos que hemos estado aquí en este evento de los premios VMI. Y estoy feliz de estar aquí nuevamente. Pues mira, en Cuautoría siempre hay mucha gente con la que se podría escribir, te puedo decir Chayán, te puedo decir David Bisbal. Dentro del regional mexicano pues ya, gracias a Dios, casi todos me han grabado, pero pues queremos seguir escalando más. Gracias. 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 Gracias.